Mi amor Voy a viajar Soy así, un eterno carretero Corazón de camionero Sin un bar donde parar Voy aquí y mañana donde pueda Una cama pasajera Es tan fuerte mi pasión Que me lleva entre el viento y el asfalto Dios me ve desde lo alto Y me deja caminar Soy la carretera Y mi vida pasajera en un motor de solución Volando sin alas Con los recuerdos de casa Rascando dentro del corazón Lluvia y sol Día y noche Voy siguiendo Voy llegando Voy saliendo Sin saber mi dirección Mi amor Como siempre está esperando Siempre me va acompañando Cuando canto su canción Y así Vivo siempre hacia adelante Con las manos al volante Otro amor Otra pasión Viajando En las noches pasajeras Una fiera en la carretera Y un ángel en el corazón Soy la carretera Y mi vida pasajera en un motor de combustión Voy volando sin alas Voy volando sin alas Con los recuerdos de casa Rascando dentro del corazón Rascando dentro del corazón Soy la carretera Y mi vida pasajera en un motor de combustión Voy volando sin alas Con los recuerdos de casa Con los recuerdos de casa Rascando dentro del corazón Con los recuerdos de casa